¡Hola! 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 Hemos filmado tantos episodios sobre comida, pero nunca hemos dado a probar a vosotros nuestros catlietes. ¿Catlietes? Catlietes. ¿Y eso qué? Es un plato más típico y clásico que cocinamos en casa. ¿Sigún el nombre tenéis tres que puedes...? Catlieta. Pan. Cocodrilo. Lo primero que se me viene a la mente algo de arroz. ¿Tiene arroz? Calabaza. Catlieta. ¿Una sopa? Catlieta. ¿Galleta? Catlieta. ¿Tenéis algo parecido en español que se llama parecido al nombre? Estofado. Estofado. De pronunciación. ¡Ah, croqueta! ¡Eso es! Croqueta, croqueta. Croqueta, croqueta. Esto es racleta. Es como catlietas están hechas de todo lo que se puede triturar al estado de carne picada o puré de patata, moldear y fríe. Carne, pescado, patata, guisantes, etc. Hay mil recetas y cada amanecasa tiene su propio secreto de cómo hacer las únicas y deliciosas catlietas. Hoy vamos a probar para vosotros solo cuatro tipos. Tres son hechas de mano, preparadas nosotros preparamos y solo uno de supermercado. ¡Muy bien! 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 25. Put-Bend снова работает. Попробуйте остренькую пиццу. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Это, конечно, не котлета, но тоже безумно вкусно. Особенно, если она с... Jalapeno. ...кинзой и моцареллой. И, кстати, не забудьте морс. Не любите остренькое? Тогда закажите пиццу ветчина и грибы. Все очень просто и сытно. Pechina, champignones, tomatante sauce Para los amigos de algo original, mi amor es la pizza Chiqui de loja Y hay jalapeno Con cuchas y ananases Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Obviendo Promo-code Espania 25 da cuenta de 25% En todo el menú Así que переходите ya por la descripción en el video Díate un regalo y la FootBand te dirigerá en cualquier día ¡Lo cortamos los ojos! Son Clásicos Se ve bueno, parece una croquetita Croquetitas Tiene muy buena pinta Son Clásicos, más populares Por así decirlo que es tradicional, está hecho de carne picada. Cualquier cosa es adecuada para una guarnición con carne. Fure, gréjica, arroz... Exacto, pega con todo. Pega con todo. ¿Sabes cómo le llamamos a esto nosotros? ¿Albóndigas? No, las albóndigas son redondas. Sí, nosotros también tenemos. Y luego está la albóndiga, nosotros chafado y hecho así es filetito ruso. ¿Sí? Sí. La noto. Buenísima. Joder. Está muy bueno. Demasiado bueno, ¿eh? Estas no llevan así mega especias ni nada. Está buenísima. ¿Sabes cómo albóndiga? ¿Cómo albóndiga? Es de carne de red esta. Muy rica. Muy, muy, muy jugosa. Sí. No, es de ternera y... No, es de ternera. No, ternera. Ternera con vegetales o algo así, ¿no? Ternera y cerdo. Yo creo que el pan es lo que le da la textura a esa, ¿no? Así. Oye. Pan en leche. Hacemos pan y mezclamos todo esto. Claro, el pan de leche es para poderlo compactar. Las albóndigas siempre las hago con ternera y cerdo. Cuando las haces solamente con ternera, es muy seco. Uy, qué rico está listo. Está suave, está suave, o sea, no está dura. Es de carne. Y de sabor está bueno. No, es de sal, sí se le siente la cebolla. ¿No quieres más? Es que vienen cuatro. ¿Quieres la mitad? No, no, yo lo hago, yo. Si este es el primero, y está tan bueno, no quiero ver los demás. Ahora es difícil superarlo, pero bueno. Y el plato, ¿este es como el plato típico de Rusia? Sí, sí, este es muy típico. Es que como naturalmente en la casa, puede preparar a abuela, a madre, también en la escuela también comemos, entonces es algo muy típico. Muy bueno. Qué buena la albóndiga. Yo estoy por comérmela. Cómatela. Ah, que vaya, mira, voy a comer la de este, para no estropear la otra. No tengo más. Dame más. ¿Te gusta más hecha? No. Tiene saborcito de por fuera. Starlight para los tacletes. Está comiendo porque le suena y no quiero adivinar. ¿Sabes? Come, come, come. Muy bueno. Divinos. La prueba del delito. Divinos. Ricos, muy buenos. ¿Vamos a probar los otros? Sí. Esto huele a pescado. Se viene el fish. Sí, boludo, esto huele a pescado. Se viene el fish. Se viene el fish. Vale, se tiene unos ojos. ¡Guau! Mmm, pepino. Como yo ya me he dicho antes, cargé de nuevo, vencer, sol, de cal. Sí, esta es de pescado. Es que viene hasta el olor. Es que viene el olor. Para mí esto es como de pescado. Es de pollo. O de pollo. No, ya tengo la que me parece que es como de pescado. ¿Bacalao? ¿Merluza? Sí. ¿Corre este tonto? Te lo dije. ¡Joder! Te lo dije. Tiene... Solo de verla tenía la pinta. Pero no me lo voy a comer todo, ¿eh? Que sepa. Esta es de la tienda. No sé, no sé. Voy a iniciar al final. Míralo. Me gusta más el otro. Está buena también. Mmm, qué bueno el puré, ¿eh? Esto es lo típico que se lo pone al niño chico para comer. Es merluza. Es merluza. Joder, tía, pero qué sabor. ¡Guau! Yo prefiero esto a una albóndiga, por ejemplo. Me gusta más. ¡Buenísima! Está rico. Y almorce, vamos. También está suave. Como cosillas. A ti te ponen delante una sardina y un chuletón y te vas para el chuletón. ¡Hombre! ¡Obvio! Claro, el pescado es como más suavecito que la carne. Vamos a hacer para triturar, para que quede la textura, por ejemplo, de la carne y el cerdo, que es más duro, para que quede igual de suave que la del pescado, por ejemplo. ¿Estás haciendo algo parecido con pescado en España? ¡Ah, croqueta! Croqueta de pescado. Los palitos de los pescanos, bueno, pero bueno. Pero no es igual, es como más rebozado eso. Las albóndigas de bacalao. Tortillas de camarón, ¿eh? ¡Ah! No es igual que esto porque no es así gordito, jugoso. Sí. Pero es de pescado, frito. Parecido, no es igual. Pero lleva como ajo, perejil y demás, de pescado. Yo lo comía. Está bien, me gusta. Un poquito pan. Gambas así de chiquititas. Camarones. Que se llama camarón. Pero aquí no la he probado. Yo no la había probado tampoco así de pescado, pero está muy buena. Me gustaron más las de pescado. ¿Verdad? Ajá. Me gustaron más estas. ¿Hay dos más? ¿Cuál es el que va a gustar? Sí. ¿Dos más? Sí. Ah, no, entonces no me voy a comer esta porque si no, no me cabe la otra. ¿Quieres más? ¿Tú lo quieres pasar? Es que yo he desayunado mucho, entonces, como vienen más. Vale, vale, vale. ¿Stuff like? Si gusta, caclete. ¿Stuff like? Vale, ¿le vamos a probar la vaca? Sí, sí. Este huele a tienda. Esto es como un empanado. ¡Guau! Esta ya, vamos, mira. Vamos así. Vamos así. Pequeño, más grande. Ya este es más grande. ¿Ese? Vale, ¿este? Este es de la tienda total. Este es tiendísima, vamos. Esto es tiendísima. Se llama Zrace. Zrace. Sí, es una comida que cocina de la dulce, lituana, palaca y ucraniana. Sí, esta tiene pinta de pollito, de milanesa. Milanesa es muy bueno. A ver, si no nos equivocamos. Se llama Zrace. En español, no creo. ¿Vamos a probar? ¿Qué es? ¿Aquí no es en español? Igual aquí no... Ah, las bolas de patata. Claro. Las bombas. Sí. Bombas de carne. Pero aquí tampoco he visto tanto. Es una patata. Le han quitado la piel y le han puesto esto. Sí. ¿No? Es así, miren. Sí. Al centro. Eso es. Claro. ¡Sorpresa! Viaje al centro de la tierra. ¿No? La comida no se debe oler y lo voy a hacer, pero muy mala educación. Tía, me gusta esta carne. ¿Qué tipo es? ¿Qué carne es? No, no, no. ¿Listo por qué cruje? Es pollo. ¿Pollo? No es pollo. Es cerdo. Sí. Como yo he dicho antes, se llama Zrace. Se trata de catleta de patata, pero con relleno por dentro. Aquí carne también es relleno de secas o verduras. ¡Uh! Pero el sabor por dentro es diferente, ¿verdad? Esta sí que viene más especiada. ¡Oh! Esto está divino. La carne tiene un sabor divino. Es porque la carne es hervida, seguramente. No sé. ¿Qué le echan a la carne que sabe diferente? Tú todo lo puedes hacer croqueto. Todo lo que tú quieras. Croquetizar. Se puede hacer lo que quieras. Voy a cambiar la frase por tema rusa. Todo es catletizable. Entonces, ¿parece a este que tú dices que parece algo español? Sí. Se parece bastante, pero está bastante más a ver. A mí me gusta más la española. Hombre, claro, sí, pero porque la española es más sequita. Y yo mejor me voy a conseguir un ruso que me lleve. Y él ya me pida la comida y todo. ¿Te ha gustado, no? Sí, me ha gustado. La verdad que está muy bien. Es como un Tinder sorpresa. Él tiene mamá. Mamá cocina bien. Mamá cocina bien. No. Perdón. Espero que madres no van a dar la cocina. No, pero si mamá odia la cocina. Sí, vale. Pero coño, yo la he visto cocinar. Si cocinaras, cocina, claro. Un huevo. Un huevo. Aquí estoy. Buah, buenísimo. Buenísimo. Apoyarnos con un like. Suscribiros también. Y muchas gracias por vernos. Gracias por ver este vídeo. Chicos, tenemos una idea. Vamos a hacer que Katia, Sergey y todos los chicos de aquí coman nuestra comida española. Ya veremos si empezamos con croquetas. Tortilla de patata. Con unas tapas. Sí. O empezamos con un plato fuerte. Podéis mandarnos sugerencias. ¿Qué preferís? Tapas? Platos fríos? Postres. Postres. O un plato de comida de abuela. Pero este, Katia, este es de la tienda. No, ¿y a qué pueden decir el cenario? Es como las mujeres saben el truco. Los hombres no. Siempre depende, después de cada cateto, esto es de supermercado. No, no, no. Hay que, exacto, hay que probar todo y después decimos la que más te... Muy inteligente. Abrimos los ojos. ¡Hola! El claquetón. El claquetón. Madre mía. ¡El monstruo! Vale, esto, vaya croquetoide. Esto tiene el tamaño. Esto parece que lo acaban de freír y lo pusieron aquí. Vale. Hay una sorpresa dentro. ¿Dinero? ¿50 euros? ¿Te imaginas? Un billete de 50. Hay un bitcoin. Que es que está en un andamio. Tiene dos piezas de pan separadas para cuando cortes la mantequilla caiga en medio. Eh, qué inteligente. Es que el clásico de lo que ha sido en los restaurantes soviéticos se llama Katlete Pakijsker. Ha sido durante mucho tiempo un atributo de las fiestas. Un hecho interesante, Katlete Pakijsker es tan popular que se incluye en la canasta de consumo en Inglaterra. ¿En serio? ¿En serio? Y esta sí es de pollo. Esta sí la vas a pegar. Calla. ¿Pimiento? ¿Espinaca? ¿Cilantro? Uh, trae sorpresa también. ¿Viste? Si es pollo. La pegaste. Por fin. Algún día. La que estabas esperando. Madre mía. Pero si es un pedazo de cacho de pollo entero. No es la pechuga. Es pechuga. ¿Sí? Sí. Mantequilla con el delto. Ah. Es como un Gordon Blue. Como un Gordon, pero sí, claro, sin el jamón y el queso, pero... Yo me lo voy a comer como si fuera un suso de crema. Así. Qué rico. Es muy jugoso. Buenísimo. Para ser pechuga. Mmm. Me gusta. Y se laboró con chuleta de pollo batido con un trozo de mantequilla envuelto. Y normalmente también falta un atributo en los otros. Es como a menudo en un extremo de las chuletas se adjunta un hueso de pollo sobre el que se coloca un papelote de papel en el que se se vea. Sí. Mira la mantequilla, mira la mantequilla, mira la mantequilla. Oh. Mera. Se sentía la mantequilla, pero bastante. Yo amo la mantequilla, debo decirlo. Sí. Me encanta la mantequilla. Y ahora que piqué un pedazo se sentía bastante la mantequilla con el eneldo. Divino. Pero está muy bueno porque normalmente la pechuga suele ser muy seca. Claro. Lleve o no lleve lo que sea. Está muy jugosa porque le han puesto la mantequilla adentro. El eneldo me sobra. Le pondría queso. Eso no es importante, el eneldo. Esto alguno sabe. No, hombre, es importante porque sabe. No, yo creo que no todos los casinos con el eneldo. Ah, vale, vale, vale. Es que está muy gracioso, muy curioso porque cuando cortas sale toda la mantequilla. Es diferente. Nunca lo había probado así. Tampoco. Está, está, está diferente. Es de la tienda. O sea, con la que pida seguro no hay falla porque todas las que hemos probado aquí están buenísimas. Están buenísimas. Así que pidan sus catlietas. Perfecto, chicos. Ven. ¿Os gusté todo? Sí. Y entonces, ¿cuál de los cuatro era de la tienda? Yo estoy dudando entre dos. Chin, chin, chin. Solo puedo decir uno, ¿no? Yo digo que la de supermercado es la de pollo porque me basó en esto. ¿Cuál, señores? Sí, yo también digo que es esta. Porque el empanado se despega mucho del pollo, o sea. Este. Vale, tú. Yo creo, pues yo creo que el que... El de patata. Sí, el de patata. Hay uno de verdad, ¿no? No, no es broma, ¿no? Sí, sí, vale. Vale, yo creo que es el de patata. ¡No! No, 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 de verdad. La de patata. Eso es. ¡Ah! El ganado, Rafa. Yo iba a decir también de patata, tío, pero es que este lo he visto tan perfecto. Es que se nota que está hecho a mano. Porque los dos primeros se parecían mucho entre ellos. Sí. Y la... ¿Va, busca cómo hiciste para que quedara esta perfección? Exacto. Es que el patata de trácez dice que son más sabrosas que en el restaurante. ¿Qué dices? ¿Verdad o no? No, no tanto. No, no tanto. No, no tanto. No, no tanto. La verdad que no. Para mi gusto, las caseras estaban mejores. Sí. Se notaba que era... Se notaba que era hecho. No estaba malo. ¿Qué tal de todo? ¿Cuál le ha gustado más? La primera. A mí me gustó la de carne, la primera. Porque yo soy más de carne de ternera. Y... La de pollo. A mí la que más me ha gustado es la primera, sin duda. La primera es... No, de lo mejor que he probado yo aquí. Clásica. Es clásica. De merluza... Sí. Y esta. Ah, vale. Que una queda... Pues una de cada. Bueno, todo. A mí me gusta todo. Chicos, ponernos ideas de qué comer abajo en los comentarios y lo probaremos. Queremos saber más cosas, ¿eh? Muchas gracias, chicos. De nada. Barriga llena, corazón contento. Stop like. Pichis comentarios. Paca, paca. Stop like. Paca, paca, paca. Paca, paca, paca. Paca, paca. Paca, paca. Paca.